Esta semana abrieron nuevos centros de acceso PCPuma para apoyar con equipos e internet a estudiantes y profesores de la UNAM que lo requieran. Yo soy Fernanda y te invito a conocer los detalles de esta y otras noticias en Otingen. Por su sistema portátil para la adquisición de datos sísmicos en disposición concéntrica, el equipo del investigador del Instituto de Ingeniería Miguel Rodríguez González, integrado por Roxana Reina Bielma y Rodrigo Rojas Hernández, obtuvo el primer lugar del Programa para el Fomento al Patentamiento y la Innovación, Profopi, de la UNAM. Este sistema permite reducir en un 70% la adquisición de datos, 50% los gastos operativos y el espacio urbano que se ocupa al realizar las mediciones, ya que lo que normalmente se hace en 80 metros lineales, con esta herramienta se puede hacer ocupando un espacio con un diámetro de 2 a 5 metros. ¡Felicidades! Esta semana sumaron 5 Centros de Acceso PC Puma que abrieron sus puertas para dar servicio a la comunidad universitaria. En la FES Acatlán, la FES Zaragoza, la ENES León, el Centro Cultural Universitario y el Más Grande en el Centro de Exposiciones y Congresos en Ciudad Universitaria. En la página pcpuma.unam.mx-centros de acceso, están disponibles los horarios y la información para hacer uso de los servicios en las diferentes sedes. Con la tecnología actual no es posible predecir los temblores, pero en México contamos con el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, que permite alertar mediante señales transmitidas con ondas de radio de un evento sísmico de importancia con segundos de anticipación, siempre que el epicentro esté suficientemente lejos. Así lo relata el doctor Francisco Sánchez Esma, investigador del Instituto de Ingeniería, en un artículo publicado en La Crónica y el cual puedes encontrar en nuestras redes sociales. Como parte del proyecto de la Red Ecos de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, el Instituto de Ingeniería de Geofísica, la UAM, Protección Civil y el Servicio Sismológico Nacional presentaron los avances de la Red Sísmica de la Ciudad de México, que tiene el objetivo de coordinar la difusión de mapas y datos sobre la prevención, monitoreo, experimentos y respuesta ante los temblores que ocurren en la capital. Los laboratorios nacionales de análisis y síntesis ecológica y de materiales orales, así como el Laboratorio de Microscopía y la Unidad de Petrofísica de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, obtuvieron la certificación bajo la norma ISO 9001-2015, lo cual garantiza la calidad de los servicios que ofrecen y del trabajo realizado en estos espacios universitarios. El Instituto de Ingeniería felicita al doctor Humberto Marengo por asumir la presidencia del Comité Mexicano de Grandes Presas y Colt México. Sin duda, este logro va acompañado de un gran compromiso que sabemos afrontará con éxito. ¡Felicidades!